. Buenos días, estamos aquí con... . 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 Es que la Reyes está siendo famosísima. Y ahora le voy a hacer unas preguntas para saber cómo se ha empezado a vender estas cosas aquí en los mercados. Reina, pues yo empecé aquí porque me hacía falta el dinero. Hace 12 años, que es que mi marido fue con mi mejor amiga, me dejó colgar. No, ahora nos llevamos hasta bien y todo, todo. La paso, paso. No hay que tener rencor. Y nada, empecé porque la verdad me hacía falta. ¿Cómo se ha empezado a buscar las cosas que venden? Las cosas que vendo muchísimas, la mayoría, arce yo como soy, que no soy una tía mamá ni antipática. Pues tengo siete hermanos y sus amigos, sus vecinos, sus familias de ellos, mis amigos, mis amigas y demás igual. Me regalan muchísimas cosas y pues yo las vendo. Así que empecé vendiendo cosas que tú esto no lo quieres, pues para las Reyes. Y me guardo una bolsa y cuando me ven, toma Reyes, vamos a tomar una cerveza y toma todo esto. Y si no me lo traen aquí. Hoy me han traído un barco y lo vendió sin haberlo visto, lo vendió y todo. Hombre, no me da ni cuenta. Y de veras que son cosas así. Y nada, empecé porque me hizo falta, pero ahora es mi gusto. Por aparte, por aparte, que me sigue haciendo esparta. ¿Y vendes siempre aquí o en otras partes de Sevilla? En Sevilla nos quitaron el Zarco La Pava, que tenía dos puestos. Y entonces, pues claro, pues me tuve que buscar yo mis avisuelas para otro lado, por aparte este. He estado viendo a Guillena, pero en Guillena no me va. Hola, buenos días. Hoy estamos con... Maite. Con Maite. ¿Y pues qué piensa del mercado de Sevilla? Pues un mercado con mucha tradición, de antigüedades. Y bueno, siempre tienes cosas curiosas que puedes encontrar. ¿Y qué está comprando ahora usted? Ahora mismo estoy moviendo bisutería. No es de lo más antiguo que hay en el mercado. Pero bueno, también se ha hecho a la mañana y se da un pasito. Claro, disfrutando del mercado. Pues muchas gracias. Hola, Paula, ¿qué opinas de esto? Muy aburrido. Muy aburrido. Vamos a ver. Mucha gente. 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 Gracias.